El Cuerpo Inspectivo de Tránsito realizó una muestra fotográfica en el Hall de Costa Urbana. Estamos en esta muestra que idearon, propusieron los agentes de tránsito. Lo que tratamos de hacer con esta muestra, primero le acercamos la inquietud a los directores, son Marcelo Metediera y Omar Rodríguez, contar un poco, aparte de la visión que tiene el público sobre nosotros, a qué nos dedicamos. Por supuesto los apoyamos y nos pusimos en campaña de hacer esta muestra fotográfica. Lo creamos, llevó un tiempo de crear la foto, compartir con los compañeros que se dedican a las diferentes funciones, y bueno, después hacerla, editarla y mandarla a imprimir. Pretendemos, no solo llegue a todos los municipios, sino a todos aquellos lugares donde lo soliciten. Y nuestros agentes de tránsito que están integrados en la unidad de promoción de la seguridad vial, van a permitir interactuar con, en este caso con los vecinos, niños de escuelas, pero también con otros mayores, adultos, explicando cuál es la tarea diaria del agente de tránsito. Tiene la promoción de la seguridad vial, tiene la educación vial, tiene la brindar seguridad en eventos, tiene la fiscalización y tiene la toma de exámenes para conductores. Primero eso es por el trabajo de fiscalización en la calle. Cómo se hace el trabajo de licencia de conducir, a qué apunta, qué responsabilidad tiene, y bueno, después contar un poco más a qué nos dedicamos. Lo que nos dedicamos es, desde hace mucho tiempo, hay una unidad promocional de seguridad vial que se dedica a dar clases de seguridad vial en las escuelas, desde los más pequeños hasta adolescentes, temática de drogas, temática de alcohol. Se trabaja ahora, se hizo un convenio con la cárcel de Canelones, que se trabaja para facilitarle a las personas privadas de libertad, tanto la parte teórica como la parte práctica de licencia de conducir, para que salgan con una herramienta para poder insertarse en la sociedad. Esas tareas, más las tareas administrativas que se hacen dentro de los municipios, conjuga una dirección que pretendemos que sea de puertas abiertas. Y vaya, si mostrar fotos de las actividades que hacemos a diario, y miren que había muchísimas fotos más, se eligieron estas para hacer esta muestra, pero bueno, es parte del trabajo, igual que las actividades que estamos realizando en diferentes puntos del departamento, promoviendo la seguridad vial. Fiscalización, promoción de la seguridad vial, educación vial e ingeniería de tránsito. Todo eso tiene que conjugar un solo bloque que vaya en pos de bajar la siniestralidad en nuestro departamento, pero fundamentalmente los lesionados graves que tenemos. Fiscalización, promoción de la seguridad vial.